Oye, todos los alcaldes electos acabaron la... ¿Para qué fue la reunión? Bueno, primero para exigenciarles el mayor de los éxitos en este inicio de administración, que ya están a unas pocas horas de que cada uno de ellos tome protesta de ley. Entonces, ese es uno de los principales objetivos. Y segundo, pues establecer una especie de diálogo, comunicación con la dirigencia. Y decirles que el partido está, obviamente, puesto para tratar de apoyarles todas aquellas cosas que ellos no requieran. Y de la misma manera solicitarles que así como en campaña estuvieron cerca de la ciudadanía, ahora ya asumiendo el cargo con ese trabajo, darle prioridad a las necesidades de los ciudadanos y de que sea uno de los principales impulsos para su trabajo durante los tres años. ¿Pero también sería una línea? No, no son líneas. Simplemente son recomendaciones y obviamente el diálogo abierto y respetuoso que siempre hemos tenido entre panistas. Sandra, están concluyendo administraciones muy polémicas en algunos municipios para el PAN. ¿Cuál es el llamado en este sentido hacia los próximos alcaldes? Por supuesto, también lo mencionamos de esa manera. El llamado es a que se dirijan siempre con toda honestidad y transparencia al servicio de la ciudadanía. En cualquier momento en el que exista el riesgo de presentarse en una situación de corrupción o de una desviación de los principios fundamentales para los cuales están trabajando, que hagan la corrupción inmediata. En pocas palabras le dio la cartilla. ¿En pocas palabras le dio la advertencia? Bueno, obviamente no son advertencias. Yo sé que están iniciando todo. Yo estoy en una muy buena voluntad de hacer su mayor esfuerzo, pero obviamente es una responsabilidad también por parte de Acción Nacional de tratar de guiar a sus autoridades. Estará más vigilante luego de la experiencia en la parada. Pues mira, sí, ya lo hemos manejado y también se los comentamos aquí acerca de crear esta comisión de evaluación y análisis, no solamente para aquellas cosas en las que haya alguna cosa negativa que señalar, sino también para aquellas cosas positivas en las que ellos estén dando buenos brutos y que a nosotros nos toque también. ¿Habrá canciones para los recibidores que votaron en favor de su proyecto de la ganga? En ese análisis estamos. Le corresponde al comité municipal establecer este mecanismo y en eso estamos.